Ya estamos en los últimos dos días, día y medio, digamos, para el próximo miércoles 20, a las 14 horas para esta tercera edición del Corre Argentino. Esta edición, bueno, se había suspendido el primero de mayo, entonces, bueno, desde la organización necesitaban que se vuelvan a inscribir, ¿no? Se comenzó de seno. Sí, 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 porque el plazo era por ahí extenso, ya que en los feriados del medio había otras maratones y no consideramos superponer con algo acá cercano, así que, bueno, decidimos realizarlo ahora el próximo 20 y sí pedimos a todo el mundo que vuelva a realizar la inscripción como si fuera que la primera no existió, así que, bueno, ya se han acercado, tenemos un cupo sumamente importante y, bueno, obviamente lo que estamos haciendo es para seguir sumando tanto a los deportistas como familiares, socios del club, de la Mutual, y el público en general de San Carlos y zona, ¿no? porque hay muchos deportistas, como fue el primero mayo que teníamos inscripto, gente de la zona, Galvez, Santo Tomé, Santa Fe, Coronda, que van a ser presentes. ¿Tienen tiempo hasta ese mismo día algún indeciso, alguno que él no pensaba participar y después sí, ¿tienen tiempo hasta ese día para la inscripción o se corta previo? No, no, lo único que se corta previo es el cupo, o sea, cuando llegamos al cupo de las 400 personas por a la remera, a la persona 401, digamos, no vamos a tener remera, pero no, hasta ese mismo 20, a las 14 horas, que estamos pidiendo la concentración, que se quieran acercar al predio, se acercan y le tomamos la inscripción y participa de cualquiera de las tres modalidades que tiene el maratón. ¿Se va a mantener el mismo recorrido que aquella primera fecha? Sí, 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 los recorridos, las tres categorías son iguales, la categoría es libre, es de un kilómetro, la recreativa que es de tres y la parte competitiva que es de ocho, respetando el croquis inicial de aquel primero de mayo, que es, bueno, en su momento, el día de la maratón, se lo vamos a dar a conocer a todos, pero sí, esa es la idea. La idea es también que, bueno, recorran calles de la ciudad, pero que también puedan disfrutar del predio, ¿no?, que está bellísimo y que por ahí esa es una de las consignas cuando pinta una jornada muy linda, ¿no?, que aprovechen también el predio. Sí, sí, tal cual, inclusive hay gente que nos ha preguntado, porque como el maratón es a las dos de la tarde, si podían venir antes a hacer uso, sí, totalmente, el predio está abierto desde la mañana, pusimos una hora a las 14 para que no sea tan extenso y poder terminar ahí aproximadamente no más de las 17 y que inclusive quede un ratito después para disfrutar del predio, hacer unos mates, o bien, como te vuelvo a decir, como dije antes, si quieren venir antes del maratón a disfrutar del predio, lo pueden hacer. Vale destacar que la inscripción es totalmente gratuita. Sí, 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 igual que las ediciones anteriores, es totalmente gratuita y lo pueden hacer por cualquier medio, acercándose a la Secretaría del Club, por medio de Facebook, por medio de Instagram, por Twitter, telefónicamente, llamándome a mí, a mi teléfono, si hay más de uno, puede venir uno solo, e inscribe al grupo, no hay problema, de la forma que quieran y si tienen ganas, y que esperemos que la tengan, se acercan, llaman, se contactan y, bueno, como bien lo dijiste vos, cero pesos y si están dentro de los 400, que queda algo del lugar, se van a llevar un recuerdo. La gente, bueno, participa, más allá de que esta sea una fecha reprogramada, tal vez hay algunos que no podían el primero de mayo, les cayó muy bien ahora el 20 de junio. Sí, tenemos de todos, tenemos aquellos que no le cae el primero, le cae ahora, tenemos, pero no, la respuesta fue muy buena, al igual que el primero, estamos con un buen cupo, estamos inclusive con los profes de las disciplinas, que lo están haciendo de la forma que yo te dije, que por ahí toman los datos de los chicos y vienen los profes, más que nada por ahí con las categorías recreativas o la zona libre, que sería de uno o tres kilómetros, y bueno, te vuelvo a repetir, esperamos que sea una fiesta del socio, del deportista y del público en general, sea o no sea de Argentina, o de San Carlos o de la zona, así que la invitación está para todo el mundo, el próximo miércoles, vuelvo a repetir, a partir de las dos de la tarde, citamos para alargar a las tres, con esta tercera edición del Corre Argentino, totalmente gratuito. Gracias Coco. No, gracias a vos como siempre por estar, los esperamos.